¿Qué onda amigos? Somos de un nuevo video para el canal, estamos en más Dragon City chicos Después de muchísimo tiempo por fin he vuelto a Dragon City y vi que estaba el pase de batalla Entonces dije me lo voy a comprar para ver que trae de nuevo y tiene muchísimas cosas, eso si Pero lo importante del video de hoy es lo que les voy a mostrar que tengo aquí en la Torre Nidal Es el dragón deidad ascendido, es mi primer dragón ascendido del pasado Fue el del otro pase de batalla y se no lo pude comprar Y nada chicos, vamos a, en este video lo vamos a llevar a grado número 1 porque todavía no consigo el grado número 2 Y nada, a ver, vamos a primero que nada eclosionarlo aquí mero Está diseño bastante bonito, está chulísimo, hermoso Le vamos a dar aquí en colocar en este pequeño hábitat que ya había preparado previamente Esperamos a que cargue Y sobre todo chicos, esto lo voy a hacer con el wifi desactivado por lo mismo de que Pues son bastantes cosas y no manches está bien caro Entonces ahí está, creo que es categoría 9 si no estoy mal Y nada, a ver, vamos a darle de comer Y lo vamos a llevar hasta nivel lo que es 40 Así que vamos a darle rapidito Mientras sube, quiero decirles que no manchen, el juego ya metió un chorro de dragones Es que yo dejé de jugar como unos cuantos mesecitos Mi último heroico fue el, creo que el noble dragón Susurrador, la ETA no me acuerdo Pero nada, a ver, vamos a llevarlo rápidamente Porque está tardando muchísimo, te va a faltar como unos 20 niveles Unos 25 niveles más o menos Está a nivel 19, nivel 20 Ahí está, está subiendo, es muy fuerte este dragón Y como pueden ver, tiene una habilidad que se llama Sacrificio Divino Que no sé qué quiere decir Dice, daña a todos los oponentes y cura a todos los aliados Pero el usuario está herido Entonces, a ver, yo pienso A ver, dice que daña a todos los oponentes y cura a todos los aliados Pero el usuario está herido Yo pienso que nos baja vida Pero daña a todos los enemigos Y cura a nuestros aliados Es lo que yo estoy queriendo entender Ahí está Lo llevamos hasta nivel, si tengo poder Sí, sí, sí Uy, ya me había asustado Ahí está, nivel 40 Tiene, esperen, esperen, esperen Un nivel más, y ahí está Tiene 30.000, esto no nos va a ayudar para nada Entonces, a ver, vamos a venirnos por aquí Aquí al árbol de la vida Le damos en potenciar Vamos a adelantar este que tengo aquí Lo acabamos en cortizo Y ahí está el dragón deidad ascendido Lo vamos a potenciar Ahí está, no manches O sea, me gastaría fácil más de 100 gemas Que es lo que me dio el pase O sea, vean eso, ahí está, lo está potenciado Vamos a llevar hasta nivel 45 ya que estamos Bueno, si se puede No estoy seguro de si se puede o no Que no se puede, claro Nomás tenemos bien poquita comida Bueno No puedo comprar más A ver, voy a comprar 150 Ahí está un millón de comida Y esto también Ahí está Vamos a darle de comer Hasta creo que solo se va a poner un nivel más Y ya Ahí está, tiene 43 mil Y es poquito Sí, es poquito Vamos a cambiarle el nombre Nada más para hacerle a la mamada Son... Ay, no Son... Son Sammy San Y le vamos a poner un colorcito Este... Es morado, pero bueno No morado, no morado, no morado, no morado, no morado ¿Dónde están los corazones? Y aquí está Ahí vamos a llevarlo ya rápidamente a las ligas Para que no nos traemos tanto en el video Esta lo voy a poner en mi equipo Voy a quitar el noble dragón de entidad Y... A ver Si lo buscamos por aquí Está justo debajo Del noble dragón celestial Pero tiene más ataque Entonces lo agarramos Le damos en confirmar Pero sobre todo quiero prender la torre Ay, no se puede prender Ni modo Le vamos a dar primero una en las pruebas A ver, vamos a darle aquí Prum Y vamos a elegir Este pequeño dragoncito ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, ya Den corto Así está Y... Aquí está Vamos a dar... Ay, no Qué menso Ya, fuga de las ligas No puede ser En serio Es que soy muy tonto Soy demasiado tonto A ver si no nos tocan Oponentes tan, tan, tan Pero tan poderosos Está el noble dragón crono El noble dragón reina Y este no sé qué es Pero a ver Eh... Opciones, opciones Vamos a utilizar el noble dragón reina blanca Por mientras Esperamos a que nos ataque Y le vamos a dar el siguiente Con este dragoncito Que... Fua Vamos a darle contagio plumífero Que es su ataque más fuerte Y quita casi 20 mil Y nos hizo este crítico Y ya nos mató No puede ser Chicos, esto no puede ser Ay, no Qué asco Qué asco Qué asco A ver Vamos a tener que ganar Esto sin el dragón Que es el protagonista del video ¿Sabes? Ay, no Qué desgracia Qué desgracia Qué desgracia Ya, no importa Mátenese también Vamos a cambiarlo Ahora por ese Y nada Es que se muere súper rápido Es que... Tiene 40 mil No tiene un... Ah, ni nada de eso Así que... No está muy genial Pero... Esperemos que sí A ver... Esto... Aquí ya van a empezar a cambiar las cosas Le vamos a dar un remolino Para que no lo acabe de matar Y lo vamos a cambiar Ahora sí Por el dragón deidad ascendido Le vamos a dar Tajo plumífero Casi los 17 Esto... Ojo que nos mata No, no nos mató A ver, vamos a cambiar Uy, nos va a hacer crítico Eh... Ah, ni pedo Si perdemos ya ni pedo A ver, ahí está el crítico Nos hace crítico Y lo cambiamos A ver, vamos a ver Su habilidad Sacrificio divino A ver, daña Y... Ojo, ojo, ojo Está bien, ¿no? A ver, está normal Chance y se puede... ¿Cómo se dice? Chance y se puede hacer lo que es... Aumentar el daño de la técnica Y por lo tanto se le subiría un tanto más la vida A ver, está bien No está rota para nada Está normalita Pero a ver Quiero intentarlo primero Con... Ay, no puede ser El dragón tecnología El dragón fur fur De color azul A ver, vamos a darle No le puede ser crítico a ninguno, ¿verdad? No A ver, ya ni modo A ver, vamos a darle a este No se crean Hay que darle primero a este Para que Lo ataque Nos haga crítico Y por lo tanto Cambiemos Tenemos los dos dragones esos Así A ver, le damos sacrificio divino Lo matamos Y le curó ¡Ojo! Le curó toda la vida What the fuck Le curó un chorro Ay, no manches What Este como quiera Pero no man... ¿Qué onda? ¿En serio? Le curó toda la vida Fue increíble eso Ya vamos a acabar el combate ahí Pero estuvo Eso estuvo súper épico No manches What the fuck A ver, vamos a darle las pruebas Que pues ya la tenemos aquí desbloqueadas Vamos a darle Con el dragón de edad ascendido Este dragón está bastante bonito La verdad Diseño A ver, el diseño está guay Está chidito A ver, no, 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 no A ver, vamos a hacer que le hagan daño Al dragón abismo Daño al dragón abismo Más daño, más daño, más daño Más daño, eso, eso, eso Más daño al dragón abismo Para ver si se puede Volver a aplicarlo De que se cura toda la vida 85 Ya, este último golpe Y a ver Cuánto le cura en este intento Le damos Y como pueden ver Sus estadísticas Tiene de 2000 Aunque no creo que sean los 2000 A ver, vamos a matarlo Nos quita muchísimo Pero se regenera bastante El dragoncito, eh Y ya lo tenemos Hace menos Está muy fuerte este dragón O sea, no es lo mejor De lo mejor Pero está súper guay A ver, vamos a checarle También sus habilidades Y creo que no se va a poder No, no se va a poder Bueno, ahorita voy a hacer Un pequeño corte Y les voy a mostrar Las habilidades del dragoncito Ok chicos Estamos de vuelta Y como pueden ver Aquí está el dragoncito Ahí está Y como pequeñitas curiosidades Les voy a decir Que el dragón No tiene aspecto joven O sea, ya se lo quitaron Completamente O sea, ni siquiera Es una forma Pues sí, ya directamente Ya se lo quitaron Está muy bonito Me encanta Y sobre todo En su aspecto de crío Está hermoso O sea, como le brillan Los ojos Veanlo otra vez Está azulito hermoso Ahí está Este pequeño detallito Es el que le quería decir Aquí en sus habilidades A entrenar Se les va a adelantar rápido Ahí está Eh, sus habilidades A entrenar Es el Ascendido 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 ¿Cómo se escribe ascendido? ¿Es SSC? SSC ¿Sabes? SSC Entonces ahí está Ah, no se puede subir ya Pero le da Ascenso huracanado Que le da todavía Mucha más fuerza Al tajo plumífero El golpe astral Por garra gigante Clarividencia Por prisma de luz Que este es el ataque Si no estoy Más débil 1433 No, si este es el más débil Por lejos Y por último Les quería decir Que este pequeño dragoncito Como pueden ver Hace O sea, por su elemento principal Hace un total de 25 Críticos A dragones Con elemento primario Obviamente Solo estoy tomando en cuenta Los legendarios De su elemento luz Le hace 23 críticos Le hace 23 críticos a elementos eléctricos Y 48 críticos a elementos con elemento oscuro Con su elemento de guerra Le hace 23 críticos a dragones tierra legendarios Y le hace 25 críticos a dragones con elemento de fuego Y ya, por último Pero de algo estoy seguro Es de que su diseño está hermoso Y sobre todo Y sobre todo porque está Bien bonito Ay, qué lindo Y pues nada chicos Eso fue todo el video de hoy Si les gustó Si pueden suscribirse al canal Dejar un like Un comentario Y sobre todo decir ¿Cuál es su dragón ascendido favorito? ¿Este O el anterior? A mí me gusta este Porque el anterior O sea Están creo que casi La verdad no me acuerdo De cómo era su diseño Por aquí se los voy a dejar Por aquí se los voy a estar poniendo Si es que puedo Y nada chicos Esto fue todo Hasta luego cámara